hola qué tal amigos cómo están esta vez nos encontramos en la avenida principal de forjadores justamente atrás de mí se encuentra lo que es la plaza los árboles también tenemos aquí en la esquina lo que es una gasolinería y te traigo en venta esta vez un terreno de mil seis mil novecientos sesenta y cinco metros cuadrados el metro cuadrado está en dos mil quinientos está justamente atrás de esta gasolinería pero también te puedo vender por tramos de 500 metros vamos a conocer este terreno está justamente aquí atrás pues aquí puedes construir muchas cosas esto es para un terreno de inversión aquí sin ningún problema puedes realizar hasta una privada imagínate puedes construir un almacén unas bodegas construir una fábrica no sé qué tengas pensado la ubicación es muy buena así que tienes que aprovechar y está muy buen precio si quieres conocer este terreno hacer una cita con nosotros marca el teléfono que te aparece aquí abajo o también síguenos en nuestras redes sociales recuerda que si quieres un terreno una casa en pachuca tienes que venir con nosotros si quieres comprar vender o rentar nosotros te ayudamos si quieres construir un terreno desde ceros también estamos para apoyarte entonces nos vemos pronto un mensajito una llamadita y ven a conocer este terreno